Para que bailen música con Cajamarca y todo el norte peruano Con cariño cantan las nuevas estrellas en la voz peruana ¡Qué bueno! En mi tierra donde he nacido hay una vecina muy hermosa No se ocupa de tu vida por ocuparse de la mía En mi tierra donde he nacido hay una vecina muy hermosa No se ocupa de tu vida por ocuparse de la mía Ahora no he convencido en mente, enfermado de envidia Al ver que hemos comenzado sin lucir a mi familia Ahora no he convencido en mente, enfermado de envidia Al ver que hemos comenzado sin lucir a mi familia No tengas en mi tía, vecinita Que para todos hay mañana Solo para mi va a ir cuando tener tu cariño ¡Eso sí! No me volvarez con tu vida La mía es muy diferente Tengo mi cuatriz que me limpia Por donde quiera que me encuentre No me volvarez con tu vida La mía es muy diferente Tengo mi cuatriz que me limpia Por donde quiera que me encuentre Vencita, vencita, escucha Escucha lo que voy a decir Y hasta aquí me llega a banda Y a nadie queda una mirada Y esto te basta, vencita Pobre, bollita y mentirosa Todos se aburran de tu vida Por jugadora y mentirosa Vencita, vencita, escucha Escucha lo que voy a decir Esa vieja y acabada, ya la le queda una mirada Y esto te pasa, bendita, por egoísta y brillosa Todos te burlan de cumbia y tal, como jugadora y mentirosa Así se goza, la jamalca Eso, 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 que bonito Y arriba la voz peruana ¡Gracias!